Hola manitas creativas, ya llega Halloween y vamos a divertirnos con los paquets de la casa haciendo este divertido murciélago. ¡Preparados! Vamos a necesitar cartulina en negro, rojo y blanco, la plantilla que os dejaré en la cajita de información, un rollo de papel higiénico, unos ojitos y pintura negra. Comenzaremos pintando el rollo de papel higiénico con pintura negra. A continuación vamos a recortar las piezas con nuestra plantilla. Las alitas las pondremos en una cartulina negra, la boca en rojo y los dos colmillitos en blanco. Y ahora nos tocaría lo más divertido, montar nuestro murciélago. Vamos a coger las alas y las vamos a pegar en mitad de nuestro tubo con un poquito de pegamento. Ahora vamos a pegar la boca, los colmillos y por último pegaremos los ojos. Y ya tendríamos terminado nuestro vampiro para Halloween. Si os ha gustado este vídeo, dedito hacia arriba, déjanos un comentario y dinos si te ha gustado este vídeo y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.